¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! 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 ¿Cuál es tu cara? una vez ahí está el perro negro en el centro de nuevo en fiesta la vuelta en el centro ahí el perro cayó ahí el perro está mal el perro está mal es que le la mano quiten el perro hay peligro es de Ginés es que van a tener en todos ahí está la chuletita vuelta compa ahí está esta es la chuletita el centro de pintura para acompañar la voz vamos a estar con la mano solo contigo esta ahí está mis amigos salvo a ti gran jinete preparando la marcada